Ay, no lo mate Venga, 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 venga Mata muy rápido Venga, mueres con bomba nuclear Buen día, estamos con otro video Y seguimos con Call of Duty Mobile Hoy voy a mostrarles algo muy especial Y es la mejor arma A mi parecer, sin abrir ni un suministro Y sin avanzar mucho de nivel Y es con la que me saqué el Mi 42-0 Varias nucleares, muchas cosas Y es la AKS-74U Un arma que da muy rápido Para quien quiera, y de pronto quien la haya usado Ya que es una mierda y tal y tal cosa Sin accesorios se mueve bastante Lo comprendo, pero les daré mis accesorios Colóquense esto y les irá muy bien Va a haber modificaciones si quieren a su modo de juego Pero yo tengo esto, tengo mira Tengo la mira de punto rojo, va muy bien A mi me gusta para lejos tener mejor previsión Si quieren, colóquense, si no, no Con la de hierro también funciona bien el arma El arma tiene una muy buena mira de hierro Lo siguiente que es, la empuñadura vertical Este es un accesorio que diría, si o si Que debes llevar, juegues como juegues Porque el arma digamos que porque tiene gran daño No tiene gran precisión Y este accesorio, lo que mejora es increíble Lo siguiente es desenfundado rápido Que yo creo indispensable para cualquier arma Para apuntar más rápido Así que los cara a cara con eso Lo ganas mucho más rápido, obviamente Lo siguiente es cargador ampliado Algo más opcional, si ustedes quieren Pueden elegir entre cargador rápido Que si para carga rápido es obvio El arma carga muy rápido, así que es muy opcional O colocarse cañón largo También va muy bien El arma no tiene mucho alcance Así que un cañón largo le viene genial Depende como jueguen También pueden colocarle culata Para los que les gusta moverse mucho No aconsejo mucho porque el arma tiene mucha movilidad Así que sería un poco de desperdiciar un accesorio Aunque si quieren colóquensela Si quieren tirar más de cadera Mira láser Así que colóquensela como quieran Les irá bien La arma es muy buena Pero el todo no es hablar Supongo, obviamente Hay que mostrar pruebas Así que jugaré unas dos partidas de dominio Estoy muy frío Literal dejo de una partida en todo el día Serán mis primeras partidas Y les contaré cuántas partidas Tengo que jugar Para sacar unas buenas partidas Con esta arma Les adelanto No serán muchas Creo mucho en el arma No serán muchas Así que vamos por las partidas Así que vamos Venga, vamos de una con otra Venga, venga Comenzamos de cero Dominio Este mapa No lo manejo muy bien Pero es para demostrar lo que mata esta arma Venga, comenzamos Uff, cae, se me va ahí Uff, uff Venga, ahí Me cago en la reputa Mi mierda Ok, los tipos no son malos Pero me jodí esa baja Que me hicieran Es que iban dos ahí Venga, ahí Toma, perro Venga, esos dos Vamos para UAB Venga, se lo mató Bien, bien, bien Están todos por aquí Venga, perfecto, perfecto Tengo que ir recargando Todos vienen por acá Por acá, por acá, por acá Por acá, por acá Uff, venga, venga, venga Joder, joder, joder Corre, corre, corre Uff Que me matan Venga, por atrás Con esta arma de cerca Los revientas En serio Cara a cara Es muy duro Que te ganen Porque la arma Hace mucho daño Si te dan Obviamente te dan Si eres cuidadoso Te van a matar Obviamente Pero Cara a cara Revientas Muy duro Los revientas Ustedes lo están viendo O sea 16-1 Esa fucking Una me jodió la vida Pero no importa Venga, venga, venga Aquí no creo Donde aparecen Mira, voy por acá Y se acuesta Amiguita Es que lo sabía Vamos con tres Esperamos ahí Perfecto ¿Por dónde vienen? Por acá Por acá Por acá Venga Los fucking snipers Como los odio Uff, se muere No, pero fue por un puntería O sea, porque el arma Va muy bien Va muy OP Para mí está medio OP En serio Como mata Joder, es más susto Nos vamos con Franco Joder Mira, tenemos UIV Para estarnos más seguros No, deja ver Invecil Que se hace matar ¿Qué? Esa conexión Tenemos bomba nuclear Ni la sentí Sinceramente con esta arma Ni la sentí Vamos a tirarla Cambios de guerra Con F Sí, a F Estaba bien La cagué ya Ahora tiramos No hay problema O sea Mírteme para acá Y baby Sirve mucho O sea, para que se den cuenta De los enemigos Haciéndolos Agarrando desprevenidos Se ve que vuelve baby Venga ahí O sea, la bomba nuclear Joder Venga, venga, venga Venga, rápido, rápido Puede que me maten Obviamente por sacarla Que soy un pendejo Y van a matarme Oh Bueno, a ese compañero Le fue a la puntería O sea A ese no le falló La puntería Por pendejo O sea A algunos les falla Pero a otros no Gata muy rápido Venga, amores Con bomba nuclear No sacamos una nuclear De 20 Suavecito Ni la sentí Ahora me concentro Para jugar bien Porque estoy jugando Como un imbécil Básicamente Muy descuidado Me van a reventar Pero amiguito O sea Venga El prefire Hágame Joder La nuke Me gusta que Uno tire nukes Y no se acabe la partida Ahora sí se acabó Primera partida Fue la segunda Que grabo Porque la primera Calentamiento Es mi segunda partida Y reventé bastante Fui muy descuidado En serio Muy descuidado Y por el descuidado Me bajaron dos veces Bueno Sobre todo la segunda Fue muy pendeja Pero me bajaron Pero la partida Va muy bien Y miraron sobre todo Lo que revienta Esta arma Que es lo que en verdad importa Porque revienta mucho Ustedes lo miraron Es que ni sentí las 20 Así que funciona mucho Vamos con otra partida 4.100 puntos Nada mal Nada mal Para mi segunda partida Sin calentar mucho Y cometí muchos errores Así que imagínense ustedes Si la usan bien Y concentrado Por cierto Con esta arma También me saqué Mi 42-0 En dominio O sea nuclear Básicamente Y sobrado Vamos con otra partida La segunda Y última Está bien más concentrado ¿Saben? Más atento al juego Y no tanto narrar tanto Ni mirar a la cámara Porque desconcentra Y mucho Ok Esta será la siguiente partida A la que acabamos de jugar Que fue la de bomba nuclear A ver si me sale bien Y no tengo que grabar otra Me gustaría que me salga bien Porque serían dos seguidas buenas Venga 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 Hijo de reventa Porque siempre hay un men Que me revienta Pero el tipo con que me reventó Sentí que me mató Muy rápido También la conexión Que me va tan bien Odio de lejos O sea estar malo Bien lejos No es lo suyo O sea sinceramente Pero Cercanas y medias Uff Cercanas y medias Revientan Pero muchísimo ¿De que siguen estábadas? ¿De que siguen estábadas? Mira, funciona muy bien de armas Que va muy OP O sea, no muy OP, pero uff Para hacer sin abrir suministros La cagué Ah, no, no, compañero, gracias, 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 compañero Pensé que eran enemigos ahí dentro Uff, se ganó tan rápido Wow Sentí que fue muy rápido Venga, 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 hagámosla bien Se quieren matar una vez y fue una cagada, pero mira La puedo recuperar Tiramos esto Y sacamos esto Venga ahí, venga ahí Por aquí hay mucha gente Demonios Se acabó el arma Uff, la cagué, la cagué Uff, 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 uff Uff, uff, sentí la muerte cerca Muy cerca Casi la cago otra vez, o sea, que me está pasando hoy O sea, la arma va muy bien, pero Uff, cometiendo errores muy básicos De cobertura, de movimiento Venga ahí Venga ahí Tira UIBs para que te ubiques Cúbrete, cúbrete, cúbrete Venga ahí Mierda La puntería ahí Venga, venga, venga Venga ahí Fuck Tengo nuclear, tengo nuke ¿Cuántos puntos faltan? Mira Compañero ¿Se acuerdan la munición? No, no, por favor Mira, nuke, 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 nuke Venga la nuke De nuevo la coloqué malsísimo O sea, que clase de imbécil soy ¿Qué me está pasando? ¿Quién jala una nuke así? O una racha, lo que sea Ya está Ay, no lo mato Venga, venga, venga Se metamos a alguien, ¿no? Supongo Sí, sí, sí Matamos Venga, venga, venga Busca munición Fuck, fuck, fuck Venga, venga, rápido Entra ahí, entra ahí Ah, están como por arriba Y por izquierda Hay uno por izquierda Cuidado con él Lo reventamos No se la esperaba Se apuntó a nuestro compañero Uf, uf Venga, 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 venga Se acabó Y no, no tengo que repetir Jugué mal Debo decir, jugué mal Y me reventaba al principio Por imbécil Me coloqué mal Pero después encontró lo mejor Tengo que decir que amigos Me salvaron Estuvo bien Después jugamos muy bien Para que miren el potencial De esta arma O sea, literal jugué En teoría jugué mal O sea, no mal Pero unos momentos jugué Sin cabeza Sin pensar Es mi tercera partida del día Me saqué dos buenas seguidas Con nuclear y todo Hubieran sido mejores Totalmente Hice 3200 Es mi tercera partida Quizá puede sacarme más puntos Si lo quisiera Y podría volver a grabarlo 33 bajas no son muchas Para las que suelo hacer Pero quiero dejar este video ¿Saben por qué? Porque aunque estaba poco frío Se demostró que la arma va ultra bien Ultra, ultra bien Sin abrir suministro Sin avanzar mucho nivel Así que esta es muy buena Y puedes reventar mucho con ella Así que ahora no hay excusa Para decir No puedo jugar Que los demás Tienen armas muy buenas Me están reventando Esta es una arma muy buena Es una gran opción Así que espero que este video Ya haya gustado muchísimo Y nos vemos en el próximo video De Call of Duty Mobile Casi lo olvido Casi digo Mother Warfare Estoy muy mal Chao